¿Qué es la violencia contra las mujeres en nuestro país? Declarar una emergencia nacional la violencia contra las mujeres en nuestro país. Mejorar esas condiciones de existencia para que esa situación de desigualdad no incida directamente en los actos de ejercicio de la violencia contra las mujeres. Conseguir que en este país termine por salir el protocolo que garantice que esa disposición que contiene el artículo 121 de nuestro Código Penal desde 1970 y que establece la posibilidad de que a una mujer le sea interrumpido un embarazo si su vida y su salud corren peligro, de que ese protocolo termine de ver la luz y podamos garantizarles ese derecho a las mujeres cuya vida está en peligro. Confíe mucho en los criterios técnicos de las compañeras, que siga fuerte con esa vocería alta demandando las necesidades de las mujeres. Queda pendiente fortalecer la ruta del empoderamiento económico de las mujeres haciendo una mejor institucionalización de ese proceso. Queda hacer un balance interno de la estructura organizativa del INAMUS y quedan pendientes temas de salud sexual y reproductiva que seguirán siendo pendientes en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!